Corte informativo Notimex El presidente Enrique Peña Nieto señaló que a pesar de que prevalece un contexto económico mundial adverso y el estancamiento o decrecimiento de otras economías, la de México tiene un crecimiento acumulado de más de 6% en los últimos tres años. El presidente de Estados Unidos, Barack Obama, pidió al Congreso poner fin a un controversial capítulo en la historia de su país al presentar su propuesta formal para el cierre de la prisión militar de Guantánamo. El Instituto Mexicano del Seguro Social tiene medicamento suficiente para hacer frente al brote atípico de influenza, aseguró el director de la institución, Mikel Arriola Peñalosa. El gobierno de Siria ha aceptado las condiciones del alto al fuego, anunciado por Estados Unidos y Rusia, el cual está programado para el próximo sábado 27 de febrero. La orquesta Marinsky se presentará por primera vez en México los días 1, 2 y 3 de marzo, en la sala principal del Palacio de Bellas Artes. El cantante Diego El Cigala ofrecerá dos conciertos en el Teatro Metropolitan, este 25 de febrero y el 19 de abril, en los que echará mano solo de un piano y voz para hacer un recuento de los temas de flamenco y bolero que han marcado su carrera. Barcelona hundió 2 a 0 al Arsenal en la ida de octavos de final de la Champions League en su visita al Emirates Stadium de Londres y consiguió medio boleto a cuartos de final. Notimex. Comunicación global.